muy buenas a todos como están soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal bien este vídeo ha sido apodado por la comunidad como el 1314 que es un vídeo viejo en donde yo explico cómo equipar a los personajes y bases pues fundamentales del progreso del juego y del juego en general para que te vaya mejor empieces mejor y en general vayas mejor y salga todo mejor todo mejor es todo para mejoría así que es bastante extenso por lo que lo voy a segmentar son 10 importantes pasos en los que hay que dividirlo empezaremos por cromos luego espadas que las espadas y los cromos son la base del daño de la cuenta luego urus que es la equipación del personaje junto a los isos y al obelisco luego tenemos los uniformes a el tema de contenido del juego como las brechas eventos mensuales misión de envío y finalizando con dormammu o galactus dependiendo tu nivel todo eso estará segmentado por si hay alguna parte que te interese con la que tienes algún conflicto pues puedas consultar la más tarde así que empezamos bien como dijimos cromos este es el corazón junto a las espadas de tu cuenta en base a lo que tengas aquí equipado y a las estadísticas que tengas aquí es que tus personajes van a funcionar de una u otra manera por eso cuando ves algunas reviews en mi cuenta en dormammu en galactus en lo que sea vas a ver un daño exagerado con casi cualquier personaje que yo tenga por ejemplo el personaje de más daño del juego en la actualidad a menos que bufe en odin es jean gray pues tú puedes llevar a jean gray con el mejor equipo posible y yo quizás con un personaje como charon rogers level 80 pueda ganarte incluso en daño porque porque aunque tengas a jean gray si no tienes una buena perforación o una buena cuenta en general pues no vas a ganarme jamás porque el personaje por sí solo no funciona tiene que ser un balance un buen personaje bien equipado con una buena cuenta en cromos y en este caso espadas pero más que nada cromos este sí que es el corazón de las cuentas las espadas es un añadido que de hecho es algo que tiene un par de meses solamente entonces que tenemos que buscar en las espadas hay en las espadas pero en los cromos hay seis cromos claves que tienes que conseguir cómo vas a conseguir los bueno son premium tienen una p los que no tienen p pues son son normales es decir no gracias los que tienen los que no tienen una p como este este es mítico pero no es premium en cambio estos si son premium porque tienen una p tienes que buscar seis que son estos cinco y uno adicional que es con el que vas a rotar me explico puedes poner ese ese sexto en reemplazo de uno de estos pero en fin al fin al cabo son esos seis los que van a ocupar cinco espacios va a sobrar uno el cual pues oye si te sale amén lo botas y ya está esos seis cromos ya lo viste cinco de ellos pues solamente faltaría uno que es el de cable este por cierto los nombres que le ponemos son el de guardianes siempre que te digan guardianes hablamos de este el de cable siempre que hablamos desde el cable es de este el que dice civil war este es el de cupido que es el de spider-man que parece un cupido luego también tenemos el de pantera negra bueno y este es el malo este es el malo este de aquí es el malo y este es el bueno porque porque este ser que da las buenas los buenos atributos y el otro pues da los malos atributos luego tenemos el de tanos azul el de macha y el oso el de lunes no el de white fox entonces esos son los cromos más importantes los que acabo de mencionar el resto como este de la bruja este de buen pool black widow es los de lo que etcétera son cromos que realmente te lo puedes esquipear totalmente cuáles son los seis pues el de guardianes el de que cable el de cupido hay tres y luego los otros tres están aquí atrás el de white fox el de luna y el de pantera negra bueno esos seis cromos son indispensables vas a usar cinco de ellos y el sexto pues ya ni modo es bueno que sean seis y no solamente exactamente cinco porque si tienes la bueno no sería mala suerte porque son los seis igual de buenos pero si tienes por ejemplo que te sale este primero que el de cupido pues te pones este o como me pasó a mí que me salió primero el de cupido antes que el de cable pues me puse el de cupido porque igual son igual de buenos entonces tú te pones pues prácticamente lo primero que te salga para conseguir estos cofres que te van a dar es que te van a dar uno de estos aleatorio de manera aleatoria no puedes seleccionar cual quieres de estos insisto es totalmente aleatorio así que cruza los dedos cada vez que tengas la oportunidad pues vas a hacerlo con esas fichitas que están aquí arriba necesitas 600 al mes vas a conseguir justamente 600 de donde pues si completas el pase del futuro totalmente verás que el premio final sin pagar nada sin hacer nada son 300 de esas fichas entonces las otras 300 la vas a sacar de hacer galactus no digo molde yo no recomendaría nunca hacer esto sino galactus porque te dan también almas que eso lo vas a utilizar más adelante en tu progreso cuando vayas a subir a los tier 4 lo ideal sería galactus sería dormammu perdón porque te da también los libros no sé por qué en el mable no implementó los libros aquí también pero bueno lo ideal sería este si puedes hacer este porque sale incluso más rápido dale pero si eres muy nuevo y tu cuenta es una mierda galactus se hace en un pispás entonces tienes que farmear siempre estás al menos 120 110 115 como mínimo lo ideal serían las 150 pero como consume tanta energía pues trata de sobrepasar los 100 que te queden mínimo 50 aquí o 25 no más de ahí y las fichas pues eventualmente se van a ir las 10 esas sí sí o sí tienes que farmear las 10 todos los días o sea si no tienes mucho tiempo un día o poca energía sólo enfócate entonces en estas 10 fichas porque cuando la dejas a escapar es un día más que te va a costar entonces si calculamos bien te dan 10 al día durante 30 días son 300 más las 300 de acá que te dan pues son 600 entonces al final tienes las 600 fichas una vez al mes de manera gratis solamente por jugar el juego y ya hacer el pase que eso se hace solo jugando diariamente y hacer molde o galactus mejor dicho o dormammu como sea diariamente durante un mes completo y ahí tienes uno entonces esos son los cromos que vas a equipar y como tal de donde los vas a sacar ahora que son esas estrellas que veo aquí azules pues esas estrellas que ves aquí son la perforación o la penetración perforación como sea esa perforación te va a dar un daño adicional que es prácticamente lo más buscado por todo el mundo en el juego porque es lo que va a hacer que a los jefes leyendas sobre todo le entre un daño directo a todo el mundo de hecho en pvp en pv en cualquier modo de juego la penetración o perforación es el tipo de aumento del daño que más eficiencia tiene de momento o sea no te voy a hablar las bases fundamentales del por qué o qué pero simplemente tienes que saber que esto es otra forma de ignorar la defensa del enemigo pero mucho más efectiva que la que ya de por sí tienes la cuenta porque todas las cuentas tienen penetración de defensa o ignorar defensa yo tengo un 40% pues fíjate que ese 40% de ignorar defensa no se compara a ese 22 que tengo de perforación o sea es mucho mejor esta esta este stat que este pero funcionan igual o sea tienes que tener el máximo de ignorar defensa y lo más que puedas de penetración o sea de perforación es lo mismo o sea tienes que tenerlo los dos al máximo de ser posible bueno lo la perforación el máximo son 25 pero la ignorar defensa son 50 entonces la mitad tiene que tratar de tenerlo lo más más alto posible que todos los personajes topen en este atributo cómo se consiguen pues reforjándolos los los cromos premium tienen una opción que se llama crear al darle ahí te va a pedir cinco cromos míticos no premium míticos para tu poder despertarle una estrella te pueden salir de tres colores distintos te pueden salir de tres colores distintos lo que pasa que no me lo muestra pero te pueden salir de verde roja y azul si combinas tres de un mismo color te va a dar un atributo en el caso de las azules te va a dar perforación en el caso de las rojas concentración en el caso de las verdes resistencias como entenderás las rojas dan una mierda las verdes dan una mierda la importante son las azules como busco exactamente azules no hay forma es aleatorio cada una tiene un 35 por ciento de probabilidades de salir azul tiene un 35 roja tiene un 35 verde tiene un 35 no hay forma de asegurarte que salgan azules esto que ves es pura suerte e intentarlo muchas veces entonces es eso tú lo vas a despertar con cinco cromos premium de mítico píntico pero no premium y cuando llegues al nivel al último nivel que mi consejo es ese irte uno por uno no no despertarle dos a este y luego dos a este y luego volver a este no 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 si cogiste este primero termina lo luego el de luego el otro el otro y el otro y siempre mejorando los seis cromos que te dije si no te ha salido ninguno de ellos mi consejo es ahorrar los materiales y esperar aunque sea dos o tres intentos más y si no te salen entonces reforja es el único cromo premium que tengas a la mano pero de momento sería guardar los materiales la mejor opción entonces en esta parte como tal yo recomendaría eso guardar materiales si no tienes ninguno de los seis buenos o directamente mejorar el cromo el cromo premium que tengas equipado sabiendo que lo vas a reemplazar porque es una puta mierda entonces no dedicarle mucho tiempo una vez ya esté despertado hasta el final digamos que te salieron ya despertado full y tiene un arco iris tiene dos verdes dos rojas y dos azules o sea ninguna hizo una combinación que yo tengo que hacer pues le vas a dar a combinar le vas a dar a combinar creación ojo no combinar normal porque si combina normal te va a pedir cromos normales primitivos para cambiarle la estrella esto de aquí entonces tú quieres cambiarle realmente son las reforjadas pues le tienes que dar a creaciones te va a pedir un cromo premium aquí si te pide un cromo premium le pones el cromo premium y le das a red roll te va a dejar bloquear las estrellas que no quieres perder pues tú vas a seleccionar las azules por ejemplo las que las azules no se quieren cambiar no quieres que se cambien y dejas pues el resto y así sucesivamente vas mejorando hasta que quede como está así por ejemplo este me salió con este azul este azul y este azul y estas tres fueron verde y rojas entonces yo cuando voy a darle a crear bloqueo estas tres me van a cobrar 150 cristales porque ahora cobra cristales al bloquearlas y entonces le hago red roll a estas tres de aquí abajo a ver si me salen azules y con un buen atributo que fue de hecho lo que pasó en este caso así que eso es en base lo que hay que hacer con el tema de los cromos qué más hay que decir nada más eso es todo en la parte de donde se con de donde se parmean es la brecha dimensional que ya hay un vídeo de cómo hacerlo una guía de cómo hacerla yo sólo voy a añadir a esta sección a esta segmentación de los del 13 14 para que sea una lista de vídeos aparte en donde vas a ver cada parte del juego de manera individual pero la brecha son por así decirlo de donde sacas el jugo para hacer todo lo que te estoy diciendo ya que te dan estos materiales de aquí abajo estos son esenciales para poder crearlos y combinarlos si te fijas cuando yo le doy a combinar me pide 750 si le doy a combinar la creación pues me pide 750 de estos entonces tienes que tener bastantes para crearlos y todo por lo tanto aunque no tengas cromos premium ahora mismo o no tengas nada en mente yo te recomendaría hacer brechas sin lugar a dudas insisto hay una guía de brechas que estará dentro de esta sección para que sepas cómo hacerlo las diferentes formas de hacerlo y demás que más y más o menos la más fácil sería que alguien te ayude porque es bastante jodido completar las brechas al 100% y dicho esto pues con la parte de los cromos sólo quedaría decir o más o menos aclarar el tema de cómo yo cambio esas estadísticas no están estas de aquí y cómo funcionan pues si te fijas al clicarla a estas tres de aquí abajo si son premium tienes tres asegurados si son normales tiene sólo dos entonces igual son seis atributos 3 y 3 o 2 y 4 el punto está en que las que están aquí abajo son aleatorias es como lo de las estrellas azules rojas y verdes al combinar normal pues el juego hace un error total absoluto de el nivel que dependiendo del nivel va a ser más alto el atributo fíjate que en 6 son 10 en 7 son 11 por ejemplo en 5 son 9 con 5 en 4 son 9 entre son 8 con 5 así va bajando hasta creo que el mínimo mínimo son 7 6 no sé cuánto es el mínimo no 7 creo que es el mínimo u 8 hoy no creo que el mínimo son 8 con 5 o no 7 creo que el mínimo no me acuerdo cuánto es el mínimo creo que el mínimo es 7 con 5 creo que el mínimo es 7 con 5 porque ya este nivel 2 este por ejemplo y me da 8 pues si le quitas un nivel más pierde punto 5 entonces sería 7,5 el mínimo que bueno que no me sea el mínimo y si me sea el máximo entonces fíjate que todos estos yo los tengo a 7 por lo tanto todos tienen más 11 ves tanto arriba se pone más 11 como aquí porque porque el nivel de esto se basa en este nivel también por lo tanto tiene que ser como sincronizado o sea tu nivel del cromo tiene que ser bueno y los atributos de aquí abajo tienen que ser los correctos en el caso del de white fox el correcto sería el bufo de ataque físico con ataque de energía eso es lo correcto y este pues vale pito si te sale esquiva índice crítico amén hermano pero no es no es esencial en el caso del de luna es el bufo de ataque de energía que es este con por ejemplo daño crítico y todas las defensas aquí me falló que no tengo el bufo pero es nivel 7 tiene ataque físico me conviene yo bueno yo ahí analicé desde mi desde mi experiencia y dije coño me conviene más tenerlo así que sacarle el bufo porque está perfecto aquí abajo tiene todas las defensas que es lo ideal y daño crítico que es lo ideal sólo falló que no tiene este bufo pero es que me la suda y luego pues el nivel 7 que tiene hace que todo esté más 11 los dos estos dos de acá y todos estos de acá entonces goty este también está más 11 aquí abajo se le busca ataque físico ataque de energía y aquí se le busca velocidad de ataque con el nivel más alto posible e igual sube todo y así a este se le busca los dos ataques ataque físico y ataque de energía con tiempo de recargo daño crítico dependiendo tu cuenta y así sucesivamente tienes que buscar los atributos adecuados siempre buscando y priorizando los ataques ataque físico ataque energía o ataque físico o el bufo o algo por el estilo estos dos dan bufos bufo de ataque físico bufo de ataque de energía y el resto estos tres dan ataque físico y ataque de energía como subatributo tenemos que buscar un nivel 4 5 6 o 7 preferiblemente 6 o 7 y además que tengan los dos ataques es lo ideal y cómo vamos a combinarlo ya te lo dije con cromos míticos normales no premium esa es la combinación normal ojito aquí te recomiendo al 100% farmear bastantes antes de hacer combinaciones locas porque si tienes un atributo adecuado y quieres arriesgarte para arriesgarte de 30 a 60 si no tienes nada que perder dale con el primer cromo que te salga pero para arriesgarte 30 a 60 o sea que tengas 30 mínimos o 60 en tu inventario para tu decir oye me voy a arriesgar ya por ejemplo con quien yo me arriesgaría con este que es nivel 6 y digo joder yo me quisiera quisiera verlo nivel 7 no lo voy a arriesgar spoiler no va a salir así nunca quiero nivel 7 exactamente así pues entonces voy a reunir 120 cromos míticos a intentarlo como loco 120 veces hasta que me salga nivel 7 con exactamente esos atributos y así estaré feliz pero es que esa avaricia no es necesario pero bueno ahí está la parte de los cromos creo que todo quedó claro si tienes alguna duda de exactamente esto que acabo de explicar pues déjalo en los comentarios que con gusto te responderá aunque creo que todo está explicado con cucharita al 100% insisto lo único que te faltaría hacer brecha diariamente hacer molde diariamente o galactus diariamente y puedes tener suerte en las cajitas el otro lugar por cierto antes de terminar en donde se en donde 8 hubo te ¡Suscríbete al canal!